Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, desde hace unos días, tenemos ya añadido en el juego un nuevo modo de juego El modo se llama básicamente enfrentamiento solitario Y tiene una serie de premios que nosotros podemos conseguir si nos clasificamos y que nos den pavos Que Epic nos regale pavos Entonces en este vídeo vamos a ver las variables con las que nosotros podremos conseguir puntos para clasificarnos Vamos a ver en que consiste en este modo de juego y veremos los diferentes premios que podemos conseguir Así que nada chicos, si os gusta que Fortnite haga nuevos modos de juego O implemente ciertas cosas para premiar a los jugadores que ya sea que juegan bien o simplemente que quiera regalar cosas Pegarle un buen like a este vídeo y comentarme que os parece este modo de juego Si ya os habéis sacado las partidas necesarias para clasificarse Si no, pues bueno, todo esto lo vamos a ver en este vídeo Que es lo que os hace falta para clasificaros y estas variables de las que hablábamos Por las que puedes conseguir más puntos o menos puntos Bueno chicos, para empezar así bastante fuerte He podido sumar la cantidad de pavos que nos pueden dar en este modo de juego Y la verdad que es astronómica O sea, es impensable para una persona esto Pero lógicamente se va a repartir entre 100 personas Y cuanto mayor puesto quedes en la clasificación, cuanto mejor te clasifiques Más pavos te va a regalar Fortnite Entonces, la cantidad de pavos que van a repartir entre estas 100 personas Va a ser más de un millón de pavos Es impresionante Entonces chicos, vamos a ver los premios que se va a llevar cada puesto Y en cada clasificación Porque básicamente este modo de juego va por regiones Y van a repartir un millón de pavos O más de un millón de pavos por cada región O al menos eso es lo que he entendido De la página oficial de Fortnite Es decir que si nosotros estamos en Europa Lógicamente nos va a poner con jugadores de Europa Que supongo que también querrán conseguir el premio O sea que jugarán más o menos decente Y pues eso, que van a repartir creo que un millón de pavos para cada región Entonces, para poder ya entrar a clasificarte Y tener ya tus puntos en la clasificación Lo que tienes que hacer es jugar un mínimo de 25 partidas Dentro de este modo 25 partidas lógicamente en solitario Porque este modo es lo único que te permite jugar No puedes jugar este modo con amigos Entonces, la persona que más puntos consiga en la clasificación Se va a llevar 50.000 pavos Como lo estoy oyendo Yo creo que eso traducido a dinero real Yo creo que serían más o menos como 300 euros 300 y algo O sea, es una cantidad bestial Para ser dentro de Fortnite Y luego ya, lógicamente, esta cantidad se reduce bastante Porque ya pasamos del segundo al cuarto puesto A pasar del quinto al puesto 50 Entonces, entre estos puestos La cantidad que podríamos recibir sería 13.500 pavos Que no está nada mal para clasificarte en este torneo Y no haber pagado nada en Fortnite O sea, básicamente serían como 100 euros Y luego, por último, del puesto 51 al 100 7.500 pavos Entonces, como ya hemos dicho Para clasificarte en este modo de juego Necesitas tener al menos 25 partidas Y esas 25 partidas necesitas procurar Que, vamos, ganar la partida Y hacerte un montón de kills Pero, sobre todo, ganar la partida Porque ahora vamos a ver los puntos que influyen En este modo de juego Para conseguir más puntos o menos puntos Y así, clasificarte más alto En esta clasificación Vale, chicos Ya estamos por aquí Ya estamos en el nuevo modo de enfrentamiento solitario Que, bueno, lo pusieron hace un par de mesecillos Pero lo han vuelto a poner Entonces, chicos Vamos a caer más que nada por aquí Por esta zona Espero que en el punto haya algo Sinceramente Porque más que nada caigo aquí Para el tema de materiales Y demás Aunque sea Sea ahora mismo Un mango construyendo en Play Porque estamos ahora mismo en Play No sé si os habréis dado cuenta Me imagino que al ver lo de Lo de las cosas El cuadrado Pulsa cuadrado y tal Me imagino que os habréis dado cuenta por eso Y, pues eso, chicos Ha caído alguno por aquí cerca Y vamos a ver ahora el tema de Vale, tengo su fusil Ni me he dado cuenta de que lo he cogido Vamos a ver ahora el tema de las variables que tienes Para conseguir puntos Y poder clasificarte Mejor en este modo de juego Entonces, chicos Lógicamente Si tú ganas la partida Te van a dar más puntos O sea, lo más Los máximos puntos Te los van a dar Cuando ganas la partida Y, pues conforme quedes en la partida Por ejemplo Si quedas en el puesto 13 O si quedas siempre Te van a estar dando puntos Lo único que Está el tema De que te van a dar más O menos puntos Entonces, si ganas la partida Te van a dar 100 puntos Y por cada kill que hagas O sea, hay diferentes variables Están el puesto que quedes Y luego están las kills que te hayas hecho Y las kills que te hayas hecho Por cada kill que te hayas hecho Pues te van a dar 6 puntos Lo cual no está nada mal Porque si, por ejemplo Quedas tercero No te ha salido la partida Como para ganar Pero Te hacerás un buen puesto Y te has hecho, por ejemplo 6 kills Pues ya tienes bastantes puntos Como para Aunque no hayas ganado Pues para compensar Esa derrota Entonces Más que nada Vamos a coger algo de materiales Por aquí Quiero poder defenderme Si me viene alguien Que ya os digo Que en play No soy el mejor del mundo Ni muchísimo menos Entonces Más que nada Ya estamos en el top 50 O sea Me impresiona bastante Como está cayendo la gente Y eso que el círculo Está arriba A la derecha Pues chicos Si ahora mismo Estáis aburridos Y vais a jugar Simplemente en solitario Yo os recomiendo Que juguéis partidas De este modo De enfrentamiento solitario Porque es que es básicamente lo mismo Y conforme Vaya jugando partidas Creo que el mínimo de partidas Para que te clasifique Son 25 Y pues yo os recomiendo Que juguéis esas partidas Más que nada Si las jugáis en solitario Mejor que las juguéis En enfrentamiento solitario Y intentar Pues eso Ganar las partidas Haceros alguna que otra kill Para que os den más puntos Me extraña que todavía No nos hayamos encontrado con nadie O sea Es verdad que estamos Yendo a por materiales Y demás Pero Me extraña que ahora mismo No nos haya venido nadie Y más que No sé Hemos caído muy cerca De Pueblo Tomate O sea Tampoco es un sitio Que no vaya mucha gente La zona todavía Es bastante grande Para 17 personas Que quedamos O sea Es Brutalmente grande Vamos a ir yo creo Dirección Bueno es que Ciudad Comercio No queda en el círculo Yo creo que Es que donde estábamos Estábamos bastante guay Nos ha caído el círculo Tenemos la posición Tiene que venir gente De Ciudad Comercio O sea eso Está Clarísimo Vamos a construir un suelo Por aquí O sea Mira es que hay gente En Ciudad Comercio Tienen que venir Porque si no el círculo Les va a comer Es que paso para Esta distancia Que no le voy a dar Paso sinceramente Vamos a pillar el cofre Y vamos a ver si Tenemos algo más de luz Porque es que ahora mismo En luz que llegamos Podemos hacerle 18 de daño Por segundo A alguien Que nos encontremos Y encima tenemos grieta Que si nos dispara a alguien Nos podemos ir corriendo En la grieta Vale Vamos a coger el cofre Vamos a coger este cofre Venga perfecto Construimos por aquí Vale Vamos a ver Que nos da este cofre A ver si nos da Algo bueno Bueno Más o menos Más o menos Os diría yo Porque Tampoco Es mucho de mi agrado El fusil De ráfagos De ráfagas No sé ni lo que he dicho ahí Vale Vamos a ponernos esto Perfecto Y Está ahí Está ahí Está ahí Vale Vamos a construir un poco Por si acaso Por detrás Nos viene alguien Perfecto Vale Y otro pisito Porque si no Vale El tío viene Bueno Bueno Estoy flipando Estoy flipando Como el tío este Se ha construido Vale ¿Uno muerto? Déjame recargar Déjame recargar Aquí hay dos Aquí hay dos Déjame curarme Déjame curarme No Vaya explotada Vaya explotada Que le he metido No te estoy queriendo Ahora mismo Recarga esto Ya O sea No sé ni cómo Me he librado De esto Literalmente Os lo digo Venga Dos 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 kits Perfecto Vale Llevamos dos kills Ahora mismo Si traducimos Las kills Por puntos Llevaríamos Doce puntos Te podría llegar A creer Vamos a bajarnos Por aquí No nos vamos a ir Tan ricamente No estamos en círculo El tío El tío Este está arriba El chaval Se ha pirado Vamos a utilizar Su saltador Vamos Vámonos Su saltador El chaval Este no sé Donde se ha ido Por favor No caigas en un árbol No caigas en un árbol Perfecto Vale Construyete Vámonos Vale Hay un tío ahí No le vamos a dar Tenemos posición Tenemos posición En el círculo Siete Bueno Seis personas Que nos quedarían Aquí hay un drop Aquí Sé que me la estoy jugando Mucho Lo sé Pero estamos en zona Ahora mismo Estamos en zona No me No te puedo llegar A creer Literalmente Hay un tío Que se ha hecho Una base aérea Es lo lógico Cuando vienes A la meda Pero sinceramente En play Yo no me podría Hacer eso Ese tío Tiene pinta De que va a ganar La partida Tío es que esto Es de ventaja Tío Primera partida Que quedó Segundo En play Esto es Dos ventaja Muerte Necesito tirarte La base Compañero Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado No te puedo llegar A creer No te puedo Llegar A creer Donde están los bailes Madre de dios Chaval Primera partida Ganada en play Primera partida En este modo de juego Estoy flipando Así que nada Lo que acabáis Lo que acabáis de ver Es la mejor partida Del momento Que me he sacado En play Y encima En este Enfrentamiento Solitario También hemos visto Todo sobre este Enfrentamiento Solitario Hasta hemos jugado Una partidosa Yo creo que más En este vídeo No se puede pedir Así que chicos Yo me despido Pasaros por este vídeo Que está apareciendo Porque son los secretos De Ragnarok Es un vídeo Que está a otro nivel Y chicos Pasaros por el vídeo Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós